La pandemia sacó a la luz la verdadera cara del sistema capitalista. ¿Y pensaban que no íbamos a reaccionar? La rebelión de Estados Unidos encendió la mecha. Y hoy, el mundo vuelve a estar en llamas. Contra el racismo, contra la represión, contra el ajuste a todos los trabajadores del mundo. Contra el capitalismo. ¿Por qué no seguir luchando? ¿Por qué no ser las calles más fuertes que nunca? Somos la juventud que está en la primera línea. Porque nuestro futuro está en juego. Ellos nos ofrecen ajuste, precarización laboral, opresión machista y destrucción ambiental. Nosotros defendemos lo obvio. El derecho a la salud, a la educación, al trabajo. Tenemos que dar vuelta a todo. Hoy más que nunca, encendamos la llama del internacionalismo. De la revolución. Del socialismo. El sábado 20 de junio, desde la Liga Internacional Socialista, convocamos un encuentro de jóvenes socialistas con más de 20 países de todas las regiones del planeta. Sumarte. El trabajo a la ciudad.